¿Cuál es la falta de control de quienes tienen que controlar esa situación? De hacer una impresión a fondo de todos los coleccionistas del Uruguay. Hay una reglamentación que salió allá por el año 96, que tiene que ser un coleccionista, reglamentado también en 1996, por ahí se reglamentó esa ley, en la cual las armas tienen que estar en determinada posición. Primero, legalmente, las tiene que comprar de forma legal, ir al servicio material de armamento, registrarla, tener la guía de ese arma, y después cumplir con requisitos de tener, por lo menos, lo que es el arma en sí por un lado, el cerrojo o algo que active el arma por otro lado, y, bueno, por supuesto, la munición también. Más allá de que no pueden tener armamento automático y explosivos, etc., yo tuve la suerte de estar en la casa el día viernes, en una operación muy profesional, de la gente del Ministerio del Interior, y donde pude apreciar que habían armas que estaban ya en condiciones, y prontas para salir a la calle y, bueno, y hacer un daño en manos de quien no tiene que estar. Entonces, esa sería la prevención que hay que tener a futuro. Gracias. 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 Gracias.